Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy tocó laburar, tocó agarrar la pala. Vamos a estar reaccionando a una de las series más dolorosas de la historia del Manchester City. Una de las mejores series también de la Champions League, por lo menos en la historia moderna. Una serie que tuvo de todo. El partido de ida quedó un poco olvidado, pero también tuvo su picante y el partido de vuelta fue una total locura. Y lamentablemente terminó con una de las decepciones más grandes del City en la Champions League. Pero bueno, no se olviden de darle like, suscribirse y todas esas cosas que me ayudan mucho y vámonos más. Formaciones, Lloris, Trippier, Alderbeirel, Bertongen-Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Dele Alli, Heuminson y Harry Kane. Heuminson y Harry Kane, dos padres absolutos del Manchester City, dos tipos que nos han hecho la vida imposible por mucho tiempo. Y algunos argentinos en el banco también, Gazzaniga, Foyt, Llorente, Lucas Moura. No era un gran equipo, pero terminó llegando a la final de la Champions, qué sé yo. Por el lado del City, Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Delf, del lateral izquierdo, Fernandinho, Gundogan, Marés, David Silva, Rahim Sterling y Sergio, el Kun Agüero. Vamos con las estadísticas. 59% de posición para el Manchester City. Le digo que no es tanto. Para lo que es el City no es tanto. Solo dos tiros al arco en 10 intentos, cuatro tiros al arco de Tottenham en 13 intentos, 8 y 11 fulles, tres corners para cada uno. No dicen mucho. Vamos a verlo nomás. La primera va al City, Sterling. En cara. Mano. Mano. Algo. Offside. Penal. Penal. Fue al bar. Ahí está. Mano de Rose. Mano de Rose. No la repitieron bien. No la repitieron bien. Pero llegaría la primera incidencia de la noche. Lloris le ataja un penal a Sergio Leónel Agüero. Lloris muy criticado en los últimos tiempos por no atajar penales. Porque en la serie contra Argentina en la final del mundo creo que ni siquiera adivinó ninguno. Y en este partido, en 2019, le atajó un penal al Kun. Acá Dele Alli contra Tamendi. Eriksen solo Harry Kane. Bien por Ederson. Buena atajada de Ederson. Un poco dormida la defensa del City. Esa defensa del City que tenía bastantes falencias la verdad. Una chance para el Kun ahora. Cambia para Sterling. Buen zurdazo. Buena respuesta de Lloris. No pasaba mucho en este partido. Mi recuerdo de este partido es eso. Que no sucedieron demasiadas cosas. Salvo el gol del Tottenham. Va Son. Afuera. Desviado. Avisaba. Eriksen. Filta para Son. A la espalda de Elf. No se va la pelota. Engancha. Muy pasiva la defensa del City. Floja respuesta de Ederson incluso. Muy pasivo. Fíjense que estaba Son encerrado contra la línea. A ver si lo podemos ver. Son encerrado contra la línea. Y el defensor más cercano era el arquero. Miren lo lejos que estaba Delft. Que bueno, no era su posición natural. Pero muy pobre la defensa del City. Delft se queda pidiendo upside. Después marca pésimo dentro del área. Se queda pidiendo que se fue a la pelota. Muy pobre la defensa del City. Y algo que muchos olvidan. Que el Kun terminó errando un penal que podría haber cambiado la historia de la serie. Pero bueno. Ida. Tottenham 1. Manchester City 0. Vamos con el partido de vuelta. Formaciones. Ederson. Walker Company. Laporte. Benjamin Mendy. Esta vez de lateral izquierdo. Delft no fue ni al banco por lo que veo. Equipazo. Equipazo del City. Walker en una bestia. Company también. Bueno. De Bruyne. Gundogan. Bernardo. David. Agüero. Stalin. Hasta ese momento la rompía toda. Tenía un par de falencias. No los voy a nombrar. Pero... Pero gran equipo del City. Por el lado del Tottenham. Lloris. Tripierre. Alderweire. Bertongen. Rose. Wanyama. Sissoko. Dele Alli. Eriksen. Song. Lucas Moura. Harry Kane si no me equivoco estaba lesionado. Y después entró Llorente. Davinson Sánchez. Y Ben Davies. En el City entró. Entraron Sané y Fernandinho. No más. Recordemos que en ese momento solo había 3 cambios. Estadísticas. Posesión del City. 65%. Contra el 35% del Tottenham. 8 y 7 tiros efectivos al arco. 20 y 11 en intentos. 8 y 12 fulles. 4-3 en corners. Ven que la posición ya crece. Crece un poco más. Pero en tiros al arco. Dentro de todo fue parejo. O sea, el City pateó mucho más. Pero no acertó. Y bueno. Vamos a ver el resumen. Estaba ya en los jugadores. En la cancha. Dolor este partido. Ya está doliendo. Ya está doliendo, gente. Y un partido que al toque ya sucedieron cosas. Eso fue brillante. Durmín para Sterling. Arco. Gol del City. El City a los 3 minutos ya había empatado la serie. 4 minutos. Ya está. Ya había empatado la serie. Recordemos que, detalle no menor, todavía había gol de visitante. Todavía había gol de visitante. O sea, si el Tottenham hacía un gol, el City con el 2-1 no le alcanzaba. Tenía que hacer 3. Golazo de Rajin. Buena definición. Y ya al toque. 7 minutos de partido. Mamita. Filtraron para Eriksen. La Porte. Que no sé qué quiso hacer. Devolvió Son al arco y gol. La Porte. En este partido. La Porte. La figura del Tottenham. La figura del Tottenham. Porque miren. Filtra de Leali, si no me equivoco. Y la Porte. Se la da directamente a Son. Se la acomodó. Le dio la asistencia a Son. Porque además no, no, no. Tenía fácil el pase para cerrar. O sea, estaba bien parado. El tipo. Ahí. Listo. O hasta incluso podía darse a la arquera. O a la arquera. Podía darse a la arquera o reventarla. Pero miren lo que hace. Se le alcanza a Son. Insólito. Y Ederson. Podría haber hecho algo más. Ederson. La verdad que vieron por dónde pasa la pelota. Podría haber hecho algo más el chico Ederson. Una lástima. Seguimos. Ahí viene el segundo. Lucas Moura. Eriksen. Son. Arco de gol. En 9 minutos el Tottenham daba vuelta a la serie. El City tenía que hacer 3 goles. El City empezó ganando 1 a 0. A los 4 minutos. Y a los 9 minutos yo tenía que hacer 3 goles. Insólito. Acá también marca muy mal el City. Pero bueno. Hay un poco más de mérito en la jugada. Que se shockeó el City mal parado de antes. No hay culpa de un solo jugador. Pero mamita. Mamita querida. Y seguimos. 11 minutos. Agüero. Bernardo Silva. Primero palo. Se desvía gol. Lo empataba el City. Necesitaba 2 goles más. Pero a los 11 minutos ya había habido 4 goles. Por Dios. Qué partidazo. Por Dios. Qué hermosura. 11 minutos. 4 goles. Cochetino en el banco del Tottenham. Hay que decir ahora viendo los nombres y viendo un poco. Insólito que ese Tottenham haya llegado a una final de la Champions. Insólita la serie que pierde el City. O sea, en nombres era mucho mejor. La ganan Son, Kane y un poquito de Locas Moura. Pero realmente no tenían nada. Bernardo Silva para Kevin. Centro para abajo. Sterling gol. 3 a 2. Listo. El City necesitaba un gol más. 20 minutos de partido. 5 goles. La serie 3 a 3. Y estaba pasando el Tottenham. Qué raro el Chino Son. Pensé que el Chino Son estaba jugando para el Tottenham. Mentira, mentira. El City necesitaba solo un gol más para pasar. No estaba. No estaba. Era como arrancar el partido 0 a 0. Literal. Buen centro de Kevin. Buena definición de Sterling. Centro 3 de Kevin. ¡Aguagado! Esta fue clara. Yo les digo que si ese remate pasaba al Derbeirel. Era muy peligroso. Una de Son. Desviado. Cerca. Muy picante Son. Ese Son. O sea, bueno. Sigue siendo un gran jugador Son. Pero creo que esta fue de sus mejores versiones. Era realmente imparable el loco. Segundo tiempo nomás. Gundogan filtra para el Kuhn. De primera para Kevin. Ahí falta. Falta de Danny Rose. Pará tarjeta, juegues, eh. Pará tarjeta. No recuerdo qué pasó con este tiro libre. La verdad. Supongo que no fue gol, ¿no? Porque si no me acordaría. Estaba Miki la artista como ayudante de Pep. De Bruyne. Afuera. Desviado. Era una linda oportunidad, eh. Más chances para el City. Gundogan para David. Sterling. ¡Uy! Esta fue clarísima. ¿En el rebote? ¡Ay! Esta fue clarísima. Lloris. Y cerraron justo Bernardo. Esa fue muy clara. Pedía penal Bernardo. Me parece que no había nada. Que llevó antes para usar la pelota. Que era córner. Era córner. Otra chance. 53 minutos. De Bruyne. De derecha. ¡Ay! La pelota que saca a Jürgen. La pelota que saca a ese tipo. Por el amor de Dios. Minuto 55. Centro. Nada. La de Silva. Nada. Aire. Otra más para el City. En cara de Bruyne. De Bruyne en ese momento también era primer. Agüero. Gol del Manchester City. 4-2. El City lograba lo que necesitaba en el minuto 58. Que era simplemente hacer un gol. Y estaba clasificando ya a semifinales de Champions. Que después el Tottenham le ganaría al Ajax. Muy buena jugada. Muy bueno lo de Kevin acá. Cambio de ritmo. Pase justo. Impecable. Y bueno. Kun siempre. Kun no te falla. Gran definición. Recordemos que bueno. Hay gente que dice que Agüero no tiene momentos importantes en Champions. Si el City pasaba este iba a terminar quedando en la memoria como un momento importante. Más si el City salía campeón. Pero bueno. La gente es muy resultadista. Y ahí viene el centro. Gol de Llorente con la mano. Gol de Llorente con la mano. Saben que hay un dato curioso. Que ahora no vale hacer goles con la mano. O sea. Aunque sea casual. No vale. Pero en ese momento valía. Y justo estaban hablando de cambiar la regla. O sea. Como que si hubiesen cambiado la regla. Tres meses después. Pero. Como la mano es casual. Y saltó medio así. El árbitro y el VAR consideraron que. Que. Que el gol era válido. Pero. Hoy. Tendría que ser anulado. No sé qué opinan ustedes. Déjenmelo en los comentarios. Si para ustedes tuvo que ser anulado o no. Fue con la mano. Pero es la realidad que. La mano está muy acá. No se llega a apreciar bien en la repetición. El VAR lo fue a chequear incluso. Lo fue a chequear. Pero bueno. El árbitro lo fue a chequear. Y ven que es mano. Ven que ahí le pegan la mano. Y después en el muslo. Se ve claro. Pero. O sea. La verdad es casual. Pero bueno. Lo que les digo. Hoy en día sería. Sería invalidada. Y se ve un poquito mejor. Es mano y muslo. Y el VAR. Arruinándonos la existencia. Dentro ahora. Agüero cabezazo. Buena atajada de Jolie. En los últimos minutos. Yo recuerdo que el City lo tenía. El City. Estaba buscando. Y acá llega la decepción final. Hay gol de Sterling. Locura. Minuto 92. La locura era total. Buena jugada de Agüero. Nada. O sea. Era un gol agónico. Histórico. Pero que sucede. Ahí. Ahí. Este gol. Obviamente. Ahí termina. Termina. Absolutamente termina el partido ahí. Gol anulado. Recién eran los comienzos del VAR. Y gol anulado. Y final del partido. La verdad que. Que bueno. Una serie muy dolorosa. Obviamente. Creo que el City. Mereció más. Mereció un poco más. No sé si el City. Tenía la solidez. Que logró ahora. En el. En el último año. Como para ganar la Champions. Yo creo que de todas formas. Esa Champions. El más fuerte era el Liverpool. Obviamente. Si era una final. City-Liverpool. Podía ganar cualquiera. De hecho. El City ese año. Gana la Premier. Y le gana los partidos claves al Liverpool. Pero. Realmente. Ese City. Carecía de solidez. O sea. Queda demostrado. Le hicieron cuatro goles. Le hizo cuatro goles el Tottenham. En dos partidos. Entonces. Nada. Le faltaba. A ese City le faltaba. Si bien. Lo que les digo. Si pasaba. Esta ronda. Podía pasar cualquier cosa. Le faltaba esa solidez. Que por suerte. Pudo lograr ahora. Para así ganar la primera Champions. De todas formas. Bueno. Un recuerdo muy doloroso. Ya ahora. Un poquito más superado. Porque el City. Pudo salir campeón. Pero bueno. Quedó por lo menos. Como una de las series más históricas. De la Champions. O una de las series más recordadas. De los últimos. De los últimos años. Y realmente fue. Un gran gran partido. Y una serie muy emotiva. Que tuvo de todo. Pero bueno. Muchas gracias por mirar. Vayan a ver otro video. Denle like. Suscríbanse. Den su opinión. Si tuvo que ser mano. Si no fue mano de Llorente. Y demás. Y nos vemos la próxima.